Hoy vamos a reciclar unos botecitos de plástico con pintura, decuparse y poco más para luego poder utilizarlos en lo que queramos y en vez de tirar estos botes, los vamos a dejar súper chulos ¡Vamos allá! ¡Hola ideadores! Hoy vamos a trabajar con estos botecitos de plástico en este caso son de bombones, helados, pero los hay de muchas otras cosas lo primero que he hecho ha sido lavarlos y ahora voy a repasar para que estén bien limpios con un algodoncito con alcohol yo los quiero mantener para meter luego comida así que la parte de dentro no la voy a pintar y por fuera voy a pintar hasta aquí no esto de aquí para que luego podamos volver a cerrarlos así que por ejemplo con el bote cerrado aunque lo podemos abrir si nos aseguramos de no pasarnos de ahí lo que vamos a hacer va a ser aplicar una imprimación una imprimación para plásticos o todoterreno que sepamos que luego no se va a ir yo la aplico con esponjilla pero la podríais aplicar también con pincel de hecho por ahí dentro la voy a aplicar con pincel ¡Hola! ¿Estás por ahí pero no te has suscrito? ¡Hazlo ya! solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada ¡Muchas gracias! y la tapa también la voy a pintar por fuera o mejor dicho imprimar por fuera les voy a dar dos capas tanto a la base como a la tapa y como ya os he dicho no lo haré por dentro para poderla seguir utilizando con alimentos ya le he dado dos capas de imprimación y están secas pero mirad lo que pasa no sé qué tinta tenía este bote que tanto aquí como aquí en la tapa ha salido hacia afuera y como quiero un fondo más clarito pues sobre todo para la base le voy a volver a dar pintura le voy a dar esta pintura blanca que en este caso tiene un acabado un poco más plástico a ver si así no sale bueno esta es una pintura de pared en realidad que pone que tiene alta opacidad así que a ver si funciona bueno ya lo tengo más blanco pero no sé qué será esta tinta que sale para afuera muchísimo y ahora tengo aquí este papel tan bonito de IT de colección que tiene los ositos y que yo creo que me van a venir ideales porque mirad qué tamaño tienen para la tapa ideal entonces voy a recortar un par de ellos para las tapas lo recorto con la tijera porque tiene un borde muy marcado mirad veis que van prácticamente perfectos para esta zona entonces para las tapas voy a recortar este y otro que tenga un poco la pata por fuera por ejemplo este de aquí y luego voy a recortar por el círculo de dentro otro par de ellos para el borde de los botes porque si los corto por el círculo de fuera no me caben pero por el círculo de dentro sí ves que estos aquí sí me caben así que voy a recortar dos por cada bote bueno y ahora en las tapas ya habéis visto que me va a ocupar toda la tapa pero en los bordes de los botes lo que voy a hacer va a ser marcar la zona que me va a ocupar pondré uno por un lado y el otro en el lado opuesto y ahora voy a pintar con esta pintura color azul todas estas regiones salvo los círculos lo voy a pintar todo le tendré que dar dos capas para que quede bien pero así ya tendremos reservadas las zonas del decoupage y esto voy a hacer con los dos botes y ahora que ya está seca nuestra pintura vamos a hacer el decoupage muy fácil es para papel de arroz así que no tenemos ningún problema aplicamos una cola de decoupage o sea una capa de cola para decoupage o de cola blanca rebajada con agua una capa fina colocamos en el sitio nuestro nuestro círculo como además es papel papel de arroz se puede recolocar fácilmente y ahora aplicamos por encima una capa un poquito más generosa de medium para decoupage y en las tapas hacemos lo mismo pero con estos que hemos dejado con con la cenefa alrededor si te está gustando dale al like también me encantaría que me dejaras algún comentario y por supuesto que me compartas en tus redes sociales que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace muchas gracias bueno ya tenemos seco nuestro decoupage y ahora lo que voy a hacer va a ser adornarlos vamos con este cordoncito me he estado planteando si poner el cordoncito antes o después de barnizar pero yo creo que lo voy a poner antes para barnizarlo después por encima y que se quede más protegido porque como os dije quiero que se puedan meter alimentos en nuestros botes y así si está barnizado pues lo voy a poder lavar más fácilmente habrá que tener un poquito de cuidado aún así pero entonces vamos a ver con la cola con la pistola de silicona primero voy a untar para juntar bien la punta y que no se me deshilache no os queméis y ahora poquito a poco lo voy a a pegar aquí en el borde alrededor también en vez de usar la silicona caliente podéis usar pegamento block o silicona fría y ahora vamos a hacer lo mismo alrededor de estos ositos para disimular esas zonas en las que no he pintado bien porque no debía de haber marcado bien y como os digo voy a hacer lo mismo en todos los ositos y luego lo voy a barnizar lo barnizaré con barniz mate ya tengo mis botes barnizados y los podríamos acabar aquí perfectamente pero he mirado y tengo estas puntillitas que son autoadhesivas porque llevan aquí la cintita y la verdad es que me apetece ponerle un toquecito y como no me decido sobre qué color ponerle pues voy a poner uno con cada color entonces vamos a ver he estado pensando si ponerlas aquí en la tapa o aquí en este borde pero finalmente creo que las voy a pegar en este borde porque me va a ir mejor para quitar y poner la tapa y además así me va a disimular más este trozo de aquí que es el que no tienen para poder abrir bien entonces vamos a ver me voy a poner aquí por ejemplo en este lateral y voy a ir pegándola con este adhesivo no la quiero pegar mucho más pues porque si así si me aburro de ella o o lo que sea o se me ensucia mucho o algo pues puedo levantarla y listo que os parece es que como tienen este aire tan retro los ositos he pensado que la puntilla les puede ir bien voy a ponerla azul y os enseño como quedan y así han quedado al final nuestros botes como os decía he dejado uno con la puntilla en color beige y otro con la puntilla en azul cual os gusta más y pueden servir para muchas cosas por ejemplo para meter frutos secos o lo que queráis una segunda vida para estos botes que si no habrían acabado en la basura nos vemos pronto yadores ¡Suscríbete!